Y de enseñar a todos los pueblos bautizándolos, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con todos vosotros. Cerebramos hoy la fiesta de San Mateo, apóstol y evangelista, también llamado Levi. Al ser invitado por Jesús, para que lo siguiera, dejó su oficio de publicano, recaudador de impuestos. Y elegido entre los apóstoles, escribió uno de los cuatro evangelios que la Iglesia reconoce como canónico. Desconocemos después la actividad que hizo, ya de apóstol y de cómo fue su martirio. Pero es considerado apóstol, lógico, está entre los doce y también mártir. Empezamos la celebración reconociendo nuestros pecados. Tú que ofreciste el perdón a Pedro arrepentido, Señor, ten piedad. Tú que prometiste el paraíso al buen ladrón, Cristo, ten piedad. Tú que perdonas todo hombre que confía en tu misericordia, Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, en el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. O Dios, que te dignaste de elegir a San Mateo con inefable misericordia, para convertirlo de publicano en apóstol. Concédenos que, fortalecidos con su ejemplo e intercesión, te sigamos y permanezcamos firmemente unidos a ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 Palabra de Dios. Amén. 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 Es lo que significa misericordia, quiero y no sacrificio. Que no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos hoy esta fiesta del apóstol y evangelista, Levi, Mateo. Y es una fiesta un poco extraña porque, bueno, como siempre el evangelio es muy escueto. Y si uno escogiese solo un evangelio, pues muchos detalles se perderían. Un poco lo que pasa con las vocaciones de Pedro, de Santiago, de Juan, de Andrés. Entonces, según que evangelio, parece que Jesús pasaba por allí, los llama, lo dejan todo y le siguen. Ya está. Así de fácil. Y por los demás evangelios, sobre todo por Juan, sabemos que no es tan sencillo. Que Andrés y Juan ya eran discípulos de Juan Bautista. Que Juan Bautista les indica a Jesús. Que van y hablan con él. Que después les presentan a sus hermanos Santiago y Pedro. Y después de mucho seguir a Jesús, llega un momento en que les dice que lo dejen todo y le sigan. Pues toda esta historia larga, al final, en algún evangelio es una frase. Les llamó, lo dejaron todo. Lo digo porque esto a veces puede pasar muy bien también con el texto de hoy, aunque los demás evangelios no son muy explícitos. Pero, ¿qué nos dice aquí? Si uno coge solo este texto, vio Jesús a un hombre llamado Mateo, o Levi, depende del evangelio, sentado al mostrador de los impuestos. Y le dijo, sígueme. Bueno, normalmente es, no que esto no sea cierto. Claro que es cierto, estaba, pasaba por allí y le dice que lo siga. Pero, al 99% hay más, más que no se dice porque no es necesario. Y es que seguramente ya Mateo, ya había, seguramente, ido a escuchar a Jesús, ya sabe quién es Jesús, de fama. No sabemos, incluso podría haber hablado alguna otra vez, aunque sea brevemente con Jesús, o habría seguido sus enseñanzas. El caso es que está ya bien predispuesto. ¿Qué hace Jesús? Perdón, ¿qué hace Mateo? En el momento que el otro le dice que lo siga. Él organiza una cena, una buena cena. ¿Para quién? Para Jesús, los apóstoles y sus compañeros de impuestos. Aunque había muchos tipos de cobradores de impuestos, había los del templo, estos estaban bien vistos. Habían los que cobraban directamente el impuesto para los romanos. Y aquí es muy posible que este impuesto que aquí se cobrase, porque hay varios cobradores juntos, fuera el impuesto del Dacio, un impuesto que hasta hace relativamente pocos años se cobraba también aquí. Era el impuesto del mercado, de todo lo que entraba y salía de las ciudades. Se pagaba un impuesto por lo que entraba en la ciudad, llamado el Dacio. Todavía hoy se conservan algunas de estas casas de impuestos en las carreteras. Antes de entrar en las ciudades ya quedan muy pocas, por no decir casi ninguna, pero todavía algunas se pueden encontrar. Los Dacios y este impuesto iba a los romanos. Así que este hombre es un pecador, porque es colaboracionista. Nosotros no podemos estar con los colaboracionistas del gobierno central de Roma. Así que para un buen judío era un mal bicho, era un publicano, o sea, un pecador público. Lo que eran las prostitutas en la parte femenina como un gran mal, eran los cobradores de impuestos en la parte masculina. Eran tratados igual, como publicanos, como pecadores públicos. Y sin embargo Jesús los coge. Es curioso porque si uno empieza a mirar entre los doce, ahí hay de todo. Hay cobrador de impuestos, unos que son simples pescadores, otros que son revolucionarios. Hay de todo allí mezclado. Con lo cual es una cosa variopinta, pero que todos menos uno, acaban realmente convertidos al Señor. Este uno es Judas, el que acaba sin esperanza, suicidándose, sin esperar el perdón de Dios. ¿Qué dice aquí? Que organiza esta gran cena. Mira, eso nos hace pensar que realmente este hombre es rico, porque la estructura de lo que explica el Evangelio es casa grande, imaginaos una sala donde puedan comer los apóstoles, donde puedan comer todos los invitados, amigos suyos de los cobradores de impuestos, ha de ser sala grande, a pie de calle, la gran sala, porque está la puerta abierta y entran y salen los fariseos, los maestros de la ley, y van criticando que hace Jesús comiendo con estos, como hacían los grandes señores que tenían la casa así, abierta para los banquetes, con una diferencia. Mateo está invitando a publicanos, a pecadores públicos, en acto de apostolado, que conozcan al Maestro, que conozcan al Mesías, que conozcan a Jesús. Mientras que los fariseos lo hacían para que la gente conociera que ellos eran muy importantes cuando lo invitaban a grandes personajes, famosos, y desde fuera la gente lo pudiera ver, mira con quién se reúnen, mira qué lujo, mira que podían entrar, podían saludar, pero no podían comer, los que venían de fuera, los que no estaban invitados. Y eso los fariseos ven esto, pasan por delante, entran, miran y preguntan a los discípulos, no a Jesús, no se atreven con Jesús. ¿Cómo es que vuestro Maestro come con publicanos y pecadores? Les está diciendo, dime con quién andas, te diré quién eres. ¿Andas con pecadores? Pues vaya Maestro que tenéis, pecador como los demás, los santos han de andar con los santos, los pecadores con los pecadores, en esa mentalidad farisea. Dice que Jesús lo oye y replica de esta forma doble, que una es un poco irónica, aunque algunos lo niegan, pero para mí hay mucha ironía, y en la otra es una verdad como un templo. No tiene necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Jesús ha venido a sanar a los enfermos. Aprende lo que significa misericordia, quiero y no sacrificios. Eso era un atentado ya de los profetas contra todo el sistema del templo, donde la gente se creía buena solo por hacer un sacrificio en el templo. No, no, lo que quería Jesús es el cambio de los corazones, el cambio del pecado a la gracia, no simplemente el hacer sacrificios de animales como si eso lo solucionase todo. Porque no he venido a amar a los justos, sino a los pecadores. Fijaros que esto va junto, la primera frase y la última. No tiene necesidad de médico los sanos, sino a los enfermos. He venido a amar a los justos, no he venido a amar a los justos, sino a los pecadores. ¿En qué sentido esto es irónico? En el sentido en que todos somos pecadores. El publicano se ha dado cuenta, los pecadores públicos lo saben, que para el mundo son pecadores, igual que las prostitutas saben que son pecadoras para el mundo, por eso os precederán las prostitutas, dirá el Señor a los fariseos. Porque ya saben que pecan, así que se pueden convertir. ¿Quién no se puede convertir? El que se cree bueno y no lo es. Esos serán los fariseos y los maestros de la ley. No he venido a amar a justos, sino a pecadores, pero si no te sabes pecador, no te puedes salvar. Porque si te crees justo, no te puedes convertir al Señor. Eso pasa también mucho en nuestro tiempo. Hablas con la gente, todo el mundo es muy bueno y tiene, bueno, moralmente es espléndido. Y todo lo que lo hace, lo hace bien. Y es mentira, pero ellos no quieren saber que es mentira. En el fondo lo sabrán, sabrán la hipocresía, pero viven así, engañados, autoengañados. Imposible salvarse, porque Cristo ha venido a salvar a los pecadores. Los que se creen justos no tienen salvación, excepto que la gracia actúe, les haga ver la verdad y los lleve por el camino de la conversión hasta Cristo. El cristiano ha de ser hombre convertido, o sea, ha de ser pecador que se reconoce como tal y por eso acepta la gracia de Dios y que pide perdón. Y que se le perdona por el bautismo y se le perdona por el sacramento de la penitencia. Pero que se propone esa vida de santidad que le abra las puertas a la vida eterna. En esta fiesta del apóstol San Mateo, oremos a Dios Padre. Para que la Iglesia y el mundo entero acojan la palabra de Jesús. Que San Mateo y su Evangelio nos presenta como el nuevo Moisés y el único Maestro. Roguemos al Señor. Para que la Iglesia viva la urgencia de su misión universal para la salvación de los hombres. Roguemos al Señor. Para que los jóvenes que sienten la llamada a una entrega radical de su vida en el seguimiento de Jesucristo sean libres y generosos como San Mateo. Roguemos al Señor. Para que todos nosotros sepamos expresar y anunciar nuestra fe con hechos y palabras. Roguemos al Señor. Escucha Señor nuestras súplicas que San Mateo te recomienda por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas Señor Dios del Universo por este pan. Fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos el será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre Señor. Bendito seas Señor Dios del Universo por este vino. Fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos el será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre Señor. Orada hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. A celebrar la memoria de San Mateo te presentamos Señor nuestras oraciones y ofrendas. Pidiéndote que mires con amor a tu iglesia cuya fe alimentaste con la predicación de los apóstoles. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor esté con vosotros. Con tu estiro. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tú, Pastor Eterno, no abandonas nunca a tu rebaño, sino que por medio de los santos apóstoles lo proteges y conservas. Y quieres que tengas siempre por guías a esos, a los mismos pastores a quienes tu hijo estableció como enviados suyos. Por eso con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana del cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Oh, sana del cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Y el mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Juan José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, de todos los que han muerto en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entre sí. Con una palabra tuya bastará para sanarme. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, dice el Señor. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permita, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. Toma, que tu cuerpo sea mi cuerpo, que tu sangre sea mi sangre, que tu luz sea mi ciudad. Deja que penetre en tu misterio, que me hunda en tu palabra. Tómame, Señor. Más tómame y fúndeme en ti. Que olvide mi ayer, que vuelva a creer. Y así podré volver a gritar que vivo tu amor, que voy hacia ti. Todo en esta vida es un decidir si me voy contigo o me quedo aquí. romperé los muros en mi propia casa y de mar adentro pescaré por ti. Todo el pueblo está clamando pide vida, pide amor y de maravilloso. Gritan mis hermanos y llega hasta el cielo su voz. Todo en esta vida es un decidir si me voy contigo o me quedo aquí. O me quedo aquí romperé los muros de mi propia casa. Iré mar adentro y pescaré por ti. la misión que tú me has dado quiero hacer la realidad luchar por la vida luchar por un mundo luchar por un mundo de paz. todo en esta vida todo en esta vida es un decidir si me voy contigo o me quedo aquí. O me quedo aquí romperé los muros de mi propia casa iré mar adentro y pescaré por ti. Iré mar adentro y pescaré por ti. Oremos. Hemos participado Señor en la alegría de la salvación que experimentó gozoso San Mateo al tener como invitado en su casa al Salvador. Concédenos alimentarnos siempre con la comida de aquel que no ha venido a llamar a la salvación a los justos sino a los pecadores. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Dios bendiga a Dios todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En nombre del Señor podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Amén. 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 Amén.